muy buenas hoy es lunes este vídeo seguramente lo veáis el jueves de hoy mañana y pasado bueno lo que vaya haciendo y se nos ha ido un poco la mañana porque me he ido a la tienda al héroe merlín a comprar unas herramientas que necesitaba porque queremos empezar el huertito mi idea era hacerlo aquí porque está aquí el bidón y puedo regar fácilmente pero llevo observando todos estos días que esta sombra de este pino que hay aquí que es del vecino pues me llega a la sombra probablemente hasta a mediodía hasta que el sol no pase por aquí va a estar eso con sombra entonces pues bueno aquí plantaré cosas que no necesiten tanto sol porque por la tarde da el sol pero claro por la mañana en unas horas no también me lo habéis dicho varios por aquí y es verdad entonces hemos decidido que voy a plantar vamos a hacer el huerto aquí al lado del otro bidón que tengo aunque no me llega a la manguera podría regar pues a mano como siempre o poniendo un riego con botellitas y tal voy a hacer un huerto sencillo aquí siempre da el sol entonces voy a hacerlo así rectangular de aquí a aquí un par de bancales y tengo aquí el otro cubito para regar tenemos que remover la tierra he cogido una azada alote y orca así que con esto ya nos apañamos más una pala normal que tengo un rastrillo por ahí un pico azada ya tengo más o menos el kit de granjera hecho me quiero meter por aquí con la desbrozadora para limpiar este trocito de malas hierbas aquí tengo un granado está salvaje está salvaje está sin podar claro pero mirad hemos cogido varias granadas que estaban abiertas y por dentro pues ya estaba el fruto rojo mirad como están hay un montón hay bastante granadas para lo mal que está el árbolito pero tienen buena pinta está центro para limpiar y si no se les acaban comiendo los bichos voy a echar primero un poco de agua a la tierra que se humedezca un poco porque claro, esto está más duro que un pedrolo No, 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 no Yo estaba con la azadilla pequeña y claro, pues ni siquiera tiene esta curvatura y se quita esto, pero tardan más, con esto es mucho mejor Aquí está la escritora, Yolanda mojándose un poquito Nos ha dado Manuel, que es majísimo, agüita para regar donde vamos a poner el huerto y para llenarnos los bidones ¿A gustito? ¿A gustito? Vamos a aprovechar la manguera que nos la ha dejado para regar el terreno y a ver si podemos hacer un surco hasta allí con el agua Voy a retirar la paja de esta, rápido ¡Gracias! 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 Voy a intentar echar agua donde va a ir uno Ahora removemos bien la tierra Tener agua es la vida Mira, me riego yo, que a ver si crezco Y este es mi acolchado para retener la humedad Estoy aprovechando y riego el almendro Que lo de tener unos minutos de agua aquí es sagrado Estamos llenando todo lo que se nos ocurre por aquí Cubos, botellas He puesto dos cuerdas Para no hacer los bancales en forma de zigzag Que capaz somos Así que vamos a coger la azada a ver ¿Qué estás haciendo? El sitio de pelar almendras es aquí Porque yo dejé eso Mira, he venido al mismo sitio sin saber dónde había pelado almendras El pelar almendras pesa más que yo Pero yo las pelo por un bordecito Y tú les metes ahí un leñazo Nos hemos tomado un pisco la vis Ahí a la sombra Y vamos a seguir Que he visto un vídeo de cómo hacer bancales Súper, súper claro Es fácil Chocolat de brozadora Ahora lo voy a apurar un segundo Me ha costado 10 minutos por lo menos Voy a poner la cámara y va y me lo cambia Claro, con este tarde tres siglos más Sí, esa de ahí Esa de ahí Ya sale Ya sale Un parto Ya sale Ya sale Ya sale Ya sale ¿Qué te tienes? ¿Te tienes? ¿Ha salido? Ah, ya Míralo Ahí está todo ¿Qué te queda después de eso? De satisfacción Mira Y una Esta de un yogurito Voy a hacer Una franja de ahí Ahí Con la pala Para luego poder pasar Por ese lado Hacia el bidón Por ejemplo Que no esté tan pegado A la valla El huerto A ver si se puede Porque la tierra Está durísima ¿Por aquí? Por aquí vale Necesito unas botas Con una Esta más dura Esto es goma Unas de esas de Sí, estoy dando con el pie Voy a cambiarme de zapatillas A por unas más duras A ver si puedo subirme Encima de esa pala Y traspasar Este suelo Que es más duro Que el cemento Necesitaríamos Muchísima agua Para ablandarlo Pero bueno Voy a probar Me he cambiado de zapas Mirad Estas son mis zapas Del camino de Santiago Que nunca hice ¿Por qué? Me las compré Y de repente Apareció El bicho este Innombrable Y ahora me valen Para el campo Todo vale para algo Bueno Está mejor No se va a parar Claro Me voy a subir Ayúdame Voy a subirme Voy a subirme Como hacen Los hombres de campo Rudos Los hombres de campo Se suben así Espera Apoyándose en mí Espera Espera, eh Ya Mira todo lo que ha entrado Es que esa bota no vale Sí, lo de saltar ¿Os acordáis de ese juguete De saltar que había? Ay, ay, ay Pues el parecido Pero esto no se mueve Este es el agujero que ha podido hacer A ver, a ver Eh, no está mal Muy bien Mira, mira Eh, ojo, eh Ojo, ojo el agujero con el palote Ojo el palote Y porque está la tierra muy seca Y porque está la tierra seca Si no llegamos a Vamos a hacer un pozo Hacemos un pozo con el palote Subiéndonos Soy una surpresa Espera Espera Hola Claro ¿Lo llevamos? Hola, que hizo almendras Cáeno así Variadora de almendras Uy, la cae de caballos Despará ¿Qué es para almendras? ¿Qué es lo que haces? De repente Variadora de almendras ¿Hemos pasado del huerto? ¿Del huerto? A las almendras A las almendras A las almendras en cero coma En el caldo nunca te agudo ¿Qué es para de algo que hacer? Bueno, voy a seguir A mi faena Ya está hecha la zanja por aquí Esto para pasar nosotras A partir de aquí va a ir el huerto El bancal Hasta aquí Y ahora lo delimito Y ahora lo delimito Se dice delimitar Por ejemplo Pues por aquí Aunque bueno En realidad Por donde vaya Acabe el huerto Ya está delimitado Ah, vale Pues vamos a cubrir Nuestros toques Y lo voy a hacer Por allí también Vamos a cambiar De herramienta un poco Ella con el palote Y yo con la zaga Voy a hacer un experimento Quizá algo absurdo Pero bueno Hay que experimentar Mejor con la gorda Sí Lo pongo por encima Con esta fina No puedo No se puede Voy a probar El otro invento Que me habéis dicho De chupar la manguera La meto, eh Vamos a meterla Es que a lo mejor Es muy larga Este trozo Es que no la quiero cortar Porque me vale Para el otro Vale Ay, tengo los guantes Qué asco Dámelo Voy a chupar, eh Muy bien Todo consistía en absorber Mira qué bien Madre mía De una máquina Del agua Tantos inventos Que compré Que si esto Que si lo otro Y mira Con absorber un poco Es que es verdad Que me da un poco De asco Porque el agua Está verde Pero bueno No sepa tanto La escupo Y ya está Y ya para lavarme Y ya para lavarme Las manos Pues así ¿Veis? Tengo inventos Para todo Con mi regalo Estupendo Tengo para todo Inventos Sin tener Ni agua Ni electricidad Ni nada De nada He estado mirando Bombas En el Leroy Merlin Y chupando Lo conseguí He estado mirando Solares Pero no tenían Y lo que me habían Recomendado Es una Que la única Que tenían Que funcionaba Como un taladro Pero claro No podía estar Con el taladro Así Y por el otro Lo regando Imagínate Hostia Que dura Mira Hay un Cazolejo Pero mira Ahí es verde Oye Que hay de colores Ahí ¿Qué es eso? Te lo digo Ah Vale Que la propia La propia De abajo Se va poniendo verde Porque esto es verde Y me pienso Que hay algo ahí Se va poniendo verde ¿Qué papi? ¿Qué papi? ¿Qué papi? ¡Mira la tierra como es! Esta está húmeda, pero esto necesita bastante agua. Estoy un poco improvisando porque el terreno es muy duro, pero bueno, va quedando bien. Voy a coger el palote. Voy a coger el palote. Ya tengo más o menos todo esto aireado y voy a empezar a juntar la tierra para hacer el bancal. ¡Mira la tierra! ¡Mira la tierra! ¡Mira la tierra! Bueno, así he quedado por hoy. Mañana voy a echar más agua y a remover un poco la tierra, pero ya se ven. Quiero hacer uno, dos aquí y tres aquí para plantar. Ahora, os voy a enseñar, mi vecino me ha dado que le han sobrado semillitas de calabacín que él plantó. A mí me dio unos calabacines que le salieron y estaban riquísimos. Bueno, la verdad, me lo hice en un puré y me ha dado también esa maceta de hierbabuena. Que en unos días la pasaré a tierra, todavía va a estar aquí en la maceta. En unos días la paso a tierra. Bueno, para ser la primera vez que cojo un pico, pala y todo eso y que nos ponemos a rastrillar la tierra, airearla, pues tampoco está tan mal. ¡Uf! ¡Vaya palizote! Dí otra vez, ¿qué necesitamos en invierno? Necesitamos un bulueti, porque necesitamos arreglar la caseta, ya que llega el invierno. En invierno puede llover, puede hacer unas pentiscales de bus. Y necesitas enchufar cosas, ¿verdad? Sí, necesitamos enchufar, necesitamos luz, necesitamos un bulueti con urgencias. ¿Qué necesitarías enchufar? Necesitaría enchufar máquina, un taladro, cargar baterías, necesitaría también... ¿Cómo se llama la máquina de cortar? La sierra de calar. La que te ha regalado... La sierra de calar. Begoña, gracias Begoña, por cierto. Queremos camperizar la caseta. Claro. Para cuando llegue el invierno poder meternos en algún sitio, ¿no? Podríamos tener una estufita. Periodista, entrevistadora. Soy Yolanda la periodista. Yolanda la periodista. Nos despedimos desde aquí, desde la finquita. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, guapa. Daniel. Vamos allá. Byando.